Bueno, estamos con Sergio Víctor. ¿Chino merecieron un poquito más? Sí, sí, creo que sí, creo que está claro. Creo que todo lo que se propuso hoy en el partido lo propuso Banfield. Entonces, nada, creo que nos vamos un poco tristes. Al igual que a Temperley, sabíamos que hoy no se podía perder el partido de la misma forma. Y bueno, nada, la verdad que estamos medio calientes porque, nada, uno labura en la semana, después un 4-1 allá. Venir a tu cancha a querer regalarle un triunfo a la gente y no pudiste, entonces la verdad que te quedas un poco caliente. Sobre todo en el segundo tiempo tuvieron la pelota ustedes, jugaron todo el tiempo en campo rival, no tuvieron tantas chances claras. No, no, obviamente, obviamente. Se hace difícil cuando todo un equipo se repliega, que un equipo juega defensivamente y trata de salir de contra. Se hace muy difícil. Mové la pelota, la mové, la mové, la retrocedés para que ellos salgan, pero no salen. Pero se hace complicado, es un planteo de ellos. Vinieron acá, buscaron empate, se lo llevaron, la verdad que bien por ellos. Pero bueno, por ahí nosotros jugamos otra cosa. Jugamos un poco un fútbol más ofensivo, un poco más dinámico. Y nada, la verdad que, como te dije recién, un poco caliente porque creo que hoy merecíamos ganar. En lo personal hiciste un gran partido, estuviste muy firme. Tiene una forma distinta de jugar Banfield que Rafaela. Defiende con menos, te adaptaste rápido. Sí, sí, sí. Por ahí los espacios a cubrir son un poco más grandes que los de Rafaela. Rafaela se pregonaba un poco más el orden atrás que adelante. Hoy en día acá en Banfield lo que hacemos es un orden, pero bastante adelantado. Y nada, creo que me adapto bien. A mí me gusta ir para adelante, me gusta jugar. He jugado mucho tiempo de volante y bueno, la verdad que eso me hace por ahí irme un poco mucho. Entonces, nada, creo que por la forma de juego estoy contento. Gracias, Chino. Felicitaciones. Muchas gracias.